Muy buenos días, Adrián Milba. Este es el cuadro de situación ahora. Nosotros estamos trabajando desde muy temprano sobre la calle Otamendi y hasta el momento podríamos ingresar solamente a la intersección de la calle 76. Pero por fortuna, la expectativa es que el agua está bajando. Se esperaba un pico cerca de las 8 de la mañana, sin embargo, los bomberos nos anunciaron que está muy de a poquito bajando el agua, donde, claro, la gente se veía caminando con el agua hasta la rodilla y esto estaba en un estado de alerta permanente, sobre todo en horas de la madrugada. Raúl Pavón es jefe de bomberos y vemos el operativo con ambulancias, con camiones, con tractores. ¿Hay alguna persona que haya sido evacuada, Raúl? Bueno, buenos días. Hasta ahora una sola familia ha pedido la evacuación, que ya hemos mandado una embarcación con cuatro hombres a retirar, una embarazada con unos chicos. Vamos a sacarla acá para ser trasladada, primero a ser asistida por una ambulancia, con una médica que está esperándolos, y después a un centro de evacuados o a la casa de un familiar, nos sabemos muy bien.